De acuerdo con datos de la reclutadora OCC Mundial actualizados agosto pasado, el 67% de las personas en el país prefieren las bolsas de trabajo en línea, particularmente las que están en redes sociales. Sin embargo, ese tipo de ofertas son un riesgo para la integridad de los buscadores, pues pueden representar fraudes mediante los que se les puede pedir dinero en el menor de los casos, pero que también pueden ser ventanas para explotación, trata de personas o incluso desaparición, de acuerdo con Abelardo Cuellar Delgado, exsecretario del Trabajo en el Estado. La Jornada de Oriente identificó casos de trata de personas mediante trabajo forzado en páginas de Facebook en las que supuestamente se ofrecen servicios de labores de limpieza o de niñeras. Un ejemplo es el sitio denominado Empleadas Domésticas Niñeras o Cocineras Puebla, ya que en este es fácil encontrar anuncios de trabajo para mujeres en los rubros mencionados, pero que, en realidad, reclutan a personas para servicios sexuales en otros estados del país, como Tijuana. De acuerdo con María Luisa Núñez Barojas, representante del colectivo Voz de los Desaparecidos, las desapariciones forzadas de personas que buscan trabajo, ya sea para enrolarlas en redes de explotación o el crimen organizado, trata de personas o para asaltarlas, es una realidad en el Estado, cuya gravedad no ha sido dimensionada por las autoridades. Pues ya es un modo de operar de estas dos desapariciones y yo lo decía el 7 de enero en el Zócalo que este se replicó el modo de operar en la desaparición de Arón Bravo y de Manuel. Dos personas que trabajaban como carpinteros en Misiones de San Francisco, también por Messenger les fue solicitada, me parece que una recámara y les mandaron una ubicación en Amozoc. Ellos cumplieron, llevaron el encargo, lo trabajaron, lo hicieron, llevaron el encargo y ya no regresaron, ya no regresaron, se quedaron. Ahí fueron desaparecidos en Amozoc. Entonces, pues, realmente es muy grave. Sabemos que es muy complicado encontrar a las personas víctimas de la desaparición forzada, tanto es así que a la mayoría no se le ha encontrado y en el peor de los casos, o mejor de los casos, mejor dicho, se les encuentra sin vida. Pero sí es importante que se reforcen estrategias políticas públicas en materia de seguridad, de prevención. Es importante que desde los congresos se haga un llamado estricto a los presidentes municipales para que en los recursos federales se inviertan de manera útil. Es importante que inviertan en los sistemas de seguridad, de videovigilancia, porque casualmente llegamos a preguntar de algún caso y resulta que las cámaras, qué conveniente, no funcionan, no graban, están fallando. Y es el caso de Amozoc, ¿no? Donde la policía municipal refiere en algunos casos que sus cámaras de seguridad están fallando. Bueno, y entonces, ¿a dónde se va todo ese recurso? Informo para la Jornada de Oriente, Patricia Méndez.